Hola amigos y amigas de S-Avance, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos en el canal Aldesire 601, un dispositivo que nos ha hecho llegar los chicos y chicas de HTC y que bueno, pues desde aquí las gracias. Este 601 se trata de un dispositivo que cuenta como gran novedad en el canal respecto a otros dispositivos que os he traído, que tiene 4G, tiene conectividad 4G LTE lo que nos dotará al dispositivo de una mayor velocidad de conexión cuando estemos en la calle para ver películas, para ver series, para mandar fotografías, etc. Es un dispositivo que bueno, pues sería un gama media, más o menos, cuenta con un precio de unos 210 euros y que es algo más o menos normal, muchos de vosotros al oír el precio habréis puesto un poco el grito en el cielo seguramente sobre todo si tenéis más o menos una idea de en cuánto hablamos de la gama media cuánto es más o menos el precio que hablamos, que suele ser de unos 130 euros diría yo a unos 200 y bueno, pues que tenemos que tener en cuenta, eso sí, que se trata de un dispositivo de una firma ya consolidada como es HTC, la taiwanesa, que bueno, pues ha demostrado durante mucho tiempo que es una de las mejores marcas de dispositivos que hay en el mercado de los smartphones y bueno, pues sin enrollarme más, como siempre, entra el logo y empezamos con el análisis de este HTC Desire 601 Empezamos hablando del diseño, como siempre, en los análisis que realizo en ese avance diremos del diseño que es uno de los aspectos más importantes de este dispositivo porque desde luego a mí me gusta mucho, se ve muy parecido a otros dispositivos de esta firma que la verdad, pues guarda un diseño común como también suelen hacer la mayoría de firmas como puede ser Sony, puede ser Motorola, es decir, que todos los dispositivos de las diferentes gamas que tienen, pues guardan unos aspectos más o menos similares en este dispositivo nos encontramos con unas dimensiones de 6,7 centímetros por 13,5 de largo y un centímetro de profundidad, en cuanto al peso nos encontramos con 132 gramos cosa que bueno, pues que desde luego no es para nada pesado, que se siente muy bien a la mano y eso he de decirlo, desde luego, lo que es el conjunto del frontal y la trasera la trasera de la que ahora hablaremos con este tacto gomoso que hace que no se resbale a nuestra mano y que bueno, pues ya encontramos este tipo de tacto también en el Motorola Moto G 2014 pues hace que el diseño sea bastante interesante y bastante chulo uno de los aspectos, como decía al principio, más a tener en cuenta de este 601 en el frontal nos encontramos, en la parte de la derecha nos encontramos con los sensores de luz, unos sensores de luz que bueno, pues muchos dispositivos no traen de la gama a media, algo más baja, pues no traen pero este desde luego, pues no le podía faltar y más por este precio que tiene que os he comentado al principio, trae también el altavoz, un altavoz que es seña de identidad de HTC que incorpora tanto en la parte superior como inferior del frontal y que luego hablaremos porque suena muy muy bien, impresionantemente bien, he de decir y al lado, pues nos encontramos con una cámara de 0.3 megapíxeles una cámara frontal que bueno, pues será que como os he dicho antes con el altavoz os he dicho ahora con el altavoz, luego hablaremos debajo del altavoz, del primero, del superior, que se me olvidaba comentaroslo nos encontramos también con un pequeño LED que no se ve tampoco demasiado pero sí lo suficiente como para ver si nos llegan notificaciones si nos falta batería, cualquier tipo de notificación pues nos llega a ese LED en cuanto al frontal, lo que es la pantalla ya nos encontramos con un panel del que luego hablaremos también un AMOLED de 4.5 pulgadas, que la verdad tiene los marcos bastante finitos y en la parte de abajo nos encontramos con los botones capacitivos unos botones capacitivos que son diferentes a los que nos podemos encontrar en la gran mayoría de smartphones y es que cuenta en el extremo derecho con un botón de paso hacia atrás y en el otro extremo con uno de home, no encontramos con ninguno de desplegable ni de opciones, ni nada de eso, la verdad que bastante simplista una seña de identidad que a lo mejor puede costar, que se yo, un día o unas pocas horas acostumbrarse si estamos acostumbrados a otros dispositivos Android pero que sin duda son dos botones que funcionan muy bien y que a mí personalmente me han gustado en el centro pues el logo de HTC y más abajo nos encontramos con el otro de estos dos altavoces frontales que tenemos en este dispositivo diremos también que los frontales de estos dos altavoces parecen metal pero no lo es es un plástico, la verdad un plástico que al tacto pues es también como gomoso y bueno pues en ese aspecto también es algo a reseñar la parte en el extremo izquierdo nos encontramos con los botones de subir y bajar volumen en el canto derecho no nos encontramos absolutamente nada en el canto superior nos encontramos con algo bastante también diferenciador a otras marcas el botón de desbloqueo en la parte de arriba un botón de desbloqueo que yo la verdad no recordaba o no usaba desde el anterior HTC que yo ya tuve hace unos años, el HTC Wildfire al que luego mencionaré por otras razones del sistema y bueno pues es una ubicación algo rara que sobre todo si estamos acostumbrados a tener y que bueno en este dispositivo no tanto porque no es un dispositivo tan grande pero si es verdad que si fuera un dispositivo algo más grande que esté ubicada en la parte superior el botón de encendido, de apagado o de desbloqueo y bloqueo pues puede resultar un poquito incómodo también nos encontramos en ese canto superior el jack de 3.5 y en la parte inferior la conexión para USB OTG micro USB OTG si le damos la vuelta nos encontramos con la parte trasera ese tacto como eso que os comentaba anteriormente nos encontramos con una cámara que tiene 5 megapíxeles de la que luego hablaremos en el apartado de multimedia un flash que viene a su extremo izquierdo que la verdad, bueno pues, derecho perdón que la verdad es algo también diferenciador que nos encontramos el flash aquí y no abajo como en la mayoría de teléfonos Android también contamos con un altavoz para poder grabar los vídeos que la verdad esto sí que es un aspecto bastante interesante que no todos los móviles incorporan y más abajo pues bueno ya nos encontramos con lo que es el logo en relieve de HTC se trata además de un dispositivo que no tiene un chasis unibody es decir, vamos a poder quitarlo quitarlo con relativa facilidad porque bueno, tendremos que tirar desde lo que es la conexión de micro USB hacia abajo para poder retirar la tapa y acceder tanto al slot de micro SD como al slot de la SIM y bueno, pues retirar la batería que en un momento dado a mí personalmente me gusta que no sean unibody sobre todo en este aspecto si queremos tener más de una batería si compramos tres baterías vamos a hacer un largo viaje senderismo o yo que sé y vamos a estar varios días sin una toma de corriente pues es bueno que podamos ir retirando la batería Rendimiento uno de los aspectos más interesantes de cualquier dispositivo sin ninguna duda pero además más interesante aún me ha resultado a mí porque nunca había probado un dispositivo con Snapdragon 400 un Snapdragon 400 que no sé si sabréis que hay dos versiones la que incluye por ejemplo el Motorola Moto G 2014 mi dispositivo habitual que cuenta con Quad-Core a 1.2 GHz y el que incluye este dispositivo el Snapdragon 400 pero Dual-Core a 1.4 por lo tanto un procesador que yo nunca había probado y que me ha dado unos resultados bastante buenos he de decir que me ha gustado mucho que los juegos me han sorprendido porque no pensaba que fueran a ir con tal fluidez de hecho os traje hace muy poquito un vídeo sobre los mejores videojuegos de guerra y dos de ellos los probaba aquí en este dispositivo que al principio lo instalé porque me acababa de llegar y bueno pues voy a probar un poquito lo que es el rendimiento a partir de estos juegos pero que desde luego ni lag ni pillado en ningún momento y que desde luego pues nos va a dar unos resultados este procesador que desde luego no tienen tampoco que envidiar a otros procesadores o en el uso normal para la mayoría de personas que tampoco es que peten muchísimo el dispositivo o jueguen muchísimo pues no vamos a tener ningún tipo de problema como ya os digo cuenta además con un gigabyte de RAM con una tarjeta gráfica Adreno 305 todo queda en familia procesador Qualcomm y GPU o tarjeta gráfica Qualcomm también por lo demás 8 gigabytes de memoria interna ampliable por ese slot de micro SD que tenemos quitando retirando la tapa de hasta 64 gigabytes como os digo se maneja por lo que es el sistema de Android sin ningún tipo de problemas además por esta folk que incorpora esta capa personalizada de HTC que se llama Sense de la que ahora hablaremos en el siguiente apartado y que bueno como os decía se maneja con total fluidez las aplicaciones también las corre muy bien y que eso sí he de puntualizar que al principio cuando lo cojáis por primera vez os va a ir algo lentillo los dos o tres primeros minutos como me pasó a mí que ya estaba diciendo yo esto va a fallar y en cuanto le meta dos o tres juegos va a petar pero no la verdad que en cuanto pasa que es algo normal que a los primeros minutos vaya un pelín más lento porque se va ajustando por así decirlo el dispositivo y ya luego pues con total fluidez los juegos el sistema y todo el sistema que corre es Android 4.4.2 pero como sabréis el fabricante HTC incorpora una capa de personalización a sus dispositivos llamada Sense Sense desde luego que ha dado un salto de calidad porque recuerdo el HTC Wildfire que tenía hace unos años creo que hace unos cuatro años y yo la verdad es que estaba muy descontento era una capa de personalización muy lenta que tenía bugs tenía lag pero desde luego me ha gustado mucho lo que es la capa de personalización que incluye este dispositivo además aparte de esta capa de personalización nos incluye bueno como parte de esta capa de personalización nos incluye HTC Blink Feed algo así como un Google Now pero de HTC en el que vamos a poder ver las noticias vamos a poder ver diferentes informaciones como el tiempo etcétera vamos a poder configurarlo y bueno pues que la verdad es algo a tener en cuenta una alternativa por así decirlo y entre comillas a Google Now aunque bueno también vamos a poder usar Google Now en este dispositivo y ir cambiando por lo demás nos encontramos en el sistema que cuenta con algunas cosas diferentes sobre todo está también enfocado a estos dos botones capacitivos que os comentaba que eran señas de identidad de HTC al menos en este dispositivo y que bueno pues dándole doble pulsación a lo que es el botón de Home nos aparece la multitarea o algunas otras funciones que nos va a incorporar este sistema que habitualmente en Android pues no nos encontramos en cuanto a la autonomía nos encontramos una batería de 2100 miliamperios una batería que aguanta sin ningún tipo de problemas durante todo el día o un brillo medio que lo he tenido yo y que desde luego pues también en cuanto a tiempos de pantallas no os puedo decir por esto que os estaba comentando en el apartado anterior de que no he podido mirar no aparece esa opción al ser una capa de personalización pues no nos da esta opción de ver el tiempo total de la pantalla o por lo menos yo no lo he encontrado cuando la estaba buscando y me he llevado un ratillo y bueno pues pero aproximadamente yo estimaría que está en torno a las 4 horas 4 horas y media siempre hablando con un brillo medio tampoco un uso excesivo ni GPS tal si le empezamos a meter conectividades pues obviamente durará menos lo que es la batería pero si hablamos de lo que es lo básico y de usar el móvil en el uso diario y básico pues unas 4 horas 4 horas y media aproximadamente desde luego este aspecto de la batería pues se comporta muy bien y no hay ningún tipo de problemas en este apartado tiempo ahora para hablar de multimedia desde luego diría yo que mi aspecto favorito porque es una de las cosas que más valoro personalmente en un dispositivo no valoro tanto una excelente o un excelente procesador porque realmente si os digo la verdad en el uso diario pues lo vamos a notar en lo más mínimo lo que si vamos a notar muchísimo es una pantalla de una buena calidad o una pantalla de una mala calidad en cuanto a este dispositivo en cuanto a este Desire 601 nos encontramos con una pantalla de 4,5 pulgadas un panel con tecnología AMOLED una tecnología que desde luego bueno no es super AMOLED pero que se comporta muy muy bien eso sí no tenemos una resolución que sea HD tenemos una resolución QHD es decir de 540 por 960 píxeles en cuanto a la densidad de píxeles por pulgada DPI o bueno esa I es por los píxeles de inch pues nos encontramos con 240 es una pantalla que quiere decir que se ve bien no se ve para nada mal y bueno pues muchos de vosotros con esta resolución pues habréis dicho no se tiene que ver tan bien pues os puedo asegurar que se ve bien que incluso se ve mejor que otras pantallas que supuestamente son HD y que no en la práctica no se nota a ver os digo esto es como todo nos podemos encontrar con una cámara que tiene 13 megapíxeles pero que nos da una calidad de 5 megapíxeles bien esta es una pantalla AMOLED que desde luego tiene una calidad muy buena y que aunque no sea una resolución HD creedme que se ve bastante bien para esta para la resolución que tiene y la densidad de píxeles de pulgada que nos ofrece en cuanto a las cámaras nos encontramos con una cámara frontal de 0,3 megapíxeles y una cámara trasera de 5 megapíxeles con flash que en teoría graba vídeos 1080 pero pues tampoco llegar llega a lo que es la resolución pero como os comentaba si algo positivo es la pantalla las cámaras no es un aspecto desde luego muy a tener en cuenta en este HTC nos van a dar unas calidades pues como estáis viendo en las imágenes de algunas fotografías que os he hecho pues buenas unas cámaras para salir del paso pero que desde luego no penséis que vayáis que vais a hacer la foto de vuestra vida con este dispositivo desde luego no por la calidad eso sí un punto favorable para HTC no sólo por la galería que desde luego pues está consolidada como una de las mejores galerías de Android sino también para la aplicación de cámara que para mi gusto pues es una de las mejores también que existen es algo creo yo bastante olvidado por ejemplo para marcas como Motorola en la que nos encontramos grandes cámaras o unas cámaras buenas pero que lo que es la aplicación pues deja muchísimo que desear lo que son los modos efectos y tal pues no incorporan casi incorporan lo más lo más básico y que bueno pues es algo un aspecto positivo para este Motorola en este aspecto de fotografía y que desde luego era recalcable y me parecía que vale la pena bueno pues comentar por último hablando ya del multimedia hablamos de estos altavoces unos altavoces que incorporan la tecnología BoomSound que bueno pues si tenéis un poco de memoria histórica de HTC era aliado de Beats Audio luego lo compró Apple y bueno pues se desvinculó lo que son estas dos marcas pero que desde luego los altavoces se escuchan muy muy bien con una calidad impresionante y a un nivel a un volumen la verdad que muy muy bueno si pudiera o si creyera que realmente vais a apreciar esa diferencia haría un duelo no de cámaras sino de altavoces con el Moto G 2014 porque os comentaba cuando hice su análisis que nunca había encontrado un dispositivo que sonara tan bien como este sin embargo pues este si no lo derrota desde luego está a su altura porque se escucha muy muy bien ahora como siempre os dejo con un trailer para que podáis oír y ver lo bien que se ve la pantalla y lo bien que se escuchan los altavoces de este Desire 601 ya el penúltimo apartado antes de las conclusiones hablamos de las conexiones unas conexiones que merece la pena entrar a valorar en este HTC 600 Desire 601 muchas veces pasamos más o menos de largo porque bueno pues son los típicos que nos encontramos pero en este caso si bien es verdad que nos encontramos con wifi nos encontramos con radio FM bluetooth 4.0 nos encontramos con dos aspectos interesantes un GPS que cuenta con la tecnología GLONASS que nos permite pues bueno pues esa calidad que muchos estaréis acostumbrados en las mejores marcas que bueno pues no nos encontramos en otros dispositivos que sean chinos o bueno pues de otros componentes que sean de más bajo precio y además nos encontramos con conexión 4G LTE como os comentaba al principio del vídeo para tener pues bueno pues la máxima velocidad dependiendo de la del contrato que tengáis con vuestra operadora eso sí si tengáis si tenéis contratado 3G o no pues disfrutar de la máxima velocidad de poder descargar o subir vídeos fotografías bueno pues que os voy a contar todo este tema del 4G LTE que obviamente pues mejora ya llegamos a las conclusiones y bueno vosotros ya tendréis más o menos algunas hechas pero sé que os gusta también saber mi opinión respecto a este dispositivo se trata de un dispositivo que conforme lo vemos sobre el papel bueno pues deja un poquito las podríamos tener impresiones contradictorias es decir nos encontramos con un Snapdragon 400 a 1.2 giga perdón a 1.4 gigaherzio de dual core no quad core como os he explicado anteriormente Adreno 305 etc bueno en cuanto a las especificaciones la verdad es que es un dispositivo o mejor dicho en cuanto a las especificaciones llevadas al dispositivo y probado es un dispositivo que se comporta muy muy bien tiene una pantalla que aunque es QHD se ve muy bien como os comentaba y que bueno quizás lo que más flaquea en estas especificaciones pues sea la cámara a la hora de la verdad las dos cámaras ambas sin embargo aunque tiene un diseño muy bueno y sea de una firma tan consolidada como HTC creo que le falta a lo mejor unos 50 euros para realmente poder competir en calidades con dispositivos en los que los que lucha en teoría contra los que lucha en teoría este dispositivo pues como puede ser el Moto G 2014 o el Bexia Zyper 5 por comentar alguno de los que os he traído aquí repito se trata de un dispositivo que cuesta 210 euros ahora mismo en Amazon que es un precio que quizás pues es excesivo teniendo en cuenta las calidades que traes que son primeras calidades pero que son componentes que a lo mejor pues son de hace ya un año hace dos años este dispositivo salió hace algo más de un año y bueno pues es algo a tener en cuenta así que en ese sentido es un dispositivo que desde luego el diseño me encanta que se comporta muy muy bien pero el precio quizás es yo creo el punto que le hace más daño a este HTC Desire 601 que si costara 150 euros y costara 160 euros pues la verdad es que sería un dispositivo muy muy recomendable por lo que yo he podido probar y por los resultados que me ha dado así que nada comentad como siempre sugerencias preguntas todo lo que tengáis que comentadme en los comentarios que para eso están dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo dadle a no me gusta si desafortunadamente no os ha gustado suscribiros si queréis estar a la última en cuanto a aplicaciones reviews de gadgets de smartphone de tablets etcétera dentro de muy poquito el Nexus 6 además de bueno pues otros dispositivos como el MyWigo el tope de gama de MyWigo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de esa band en el siguiente vídeo